Simplemente les basta con unir esa necesidad trasnochada de recordar nuestra infancia con un deseo consumista para colarnos por 60 euros una máquina con un hardware mediocre y tres juegos de pena. La Game & Watch de Super Mario. Bienvenidos a la nostalgia. ¿Sabes lo que es la UCD? UCD afirma su fe en los valores esenciales de la persona como centro del sistema político. ¡No me seas boomer! Te estoy hablando de UCD Keys.com UCD Keys es la página de códigos de descarga de programas especializada en Microsoft donde encontrarás claves para las diferentes versiones de Windows y Office y además tiradas de precio. Os dejo algunas en la descripción. UCD Keys, tu centro democrático y social. Hola a todos. Las Game & Watch no eran otra cosa que una especie de consolas portátiles que utilizaban tecnología LCD para representar un único juego por máquina. De hecho en España se les llamaron maquinitas y fueron terriblemente populares. De ellas había varios modelos como las Table Pop o las Multi Screen de varias pantallas. Y de estas últimas tomaron la idea para la Nintendo DS. Los juegos eran clásicos exclusivos de Nintendo o adaptaciones que ya habían salido para la Nintendo NES como Super Mario o Zelda. En concreto Super Mario tuvo varios modelos. Entre ellos uno widescreen de color azul. Y en pleno 2020 Nintendo decidido recordarnos aquella época con un nuevo modelo. La Game & Watch Color Screen del Super Mario Bros. Se trata de una consola portátil, en este caso con pantalla LCD a todo color y que montaría un procesador ARM Cortex M7 de 280 MHz con una memoria flash de 64 MHz. Todo ello por un precio de entre 50 y 60 euros. ¿Merece la pena o es otro sacacuartos para viejos frikis como nosotros? El caso es que la consola viene dentro de una caja de color dorado muy bonita que nos evoca esos recuerdos nostálgicos de las maravillosas Game & Watch. Tendría una funda de plástico con motivos del Super Mario que serviría también para protegerla. Además de por aquí un colgador típico de las tiendas que también tenían estas Game & Watch. Viene totalmente sellada, así que no nos queda otra cosa que abrirla. Lo primero que voy a hacer es retirar esta funda exterior y proceder a abrir la máquina por esta solapa que tenemos por aquí. Y como veis ya aparecen aquí unas ilustraciones muy bonitas que nos dan las gracias por haber comprado esta consola. Y tendríamos un tirador. Sacaríamos de dentro la consola con un cable USB, la verdad bastante cortito. Estos cables parecen hechos a medida y nos metemos con los cables chinos que son de 6 o 7 metros y este la verdad es que no es más largo de esos 6 o 7 metros. Bueno, por aquí tenemos lo que es también, yo creo que un manual de instrucciones, ¿no? O se me quedó dentro, sí, se me ha quedado dentro de la caja. Tenemos el manual de instrucciones de carácter desplegable, muy típico de los productos de Nintendo. Y tendríamos por aquí también lo que es la consola. La consola viene dentro de un plastiquito para protegerla y la verdad es que tiene ese color dorado de las Game & Watch muy bonito. Con un plástico que bueno, no es de la mejor calidad y tampoco es malo. Quizás no sea un plástico y unos acabados que sean para una consola de 50 o 60 euros. Creo que queda muy por debajo de la calidad esperada por ese precio. El trato de la cruceta no es malo del todo y el de los botones es un poquito peor, tengo que decirlo. Tiene además de estos dos botones principales, tres botones de función por aquí para ajustar el reloj y otra serie de funciones. No tendría nada más, solamente por aquí la entrada para cargarla y el interruptor de encendido. Y por este lado lo que parece una ranura para las SD, pero en realidad yo creo que es el altavoz. No puedes meterle ninguna tarjeta micro SD por ahí. Pues bueno, no nos queda otra cosa que encenderla y ver qué tal funciona. Y lo cierto es que la consola es sumamente simple porque solo trae tres juegos. El Super Mario Bros, el Super Mario Bros 2, que es la versión Lost Levels y que no conocimos aquí en Europa. Y también la adaptación del juego originario de Game & Watch, Ball. Que cambiaron la cara del personaje y le pusieron la de Super Mario. Y perdón que se me olvidaba, también puedes ponerle un reloj. Parece broma, pero no lo es. Puedes ponerle un reloj. Bienvenidos al año 2020. Y ahora llega el momento en el que me siento estafado. Porque pagar entre 50 y 60 euros por esto, es algo que no me esperaba yo a mis 40 años. Una consola con este procesador de Chichinabo y solamente tres juegos, no es algo que valga entre 50 y 60 euros. Y no puedo estar rajando vídeo tras vídeo de consolas chinas y tragarme un timo de la estampita como es esta máquina. Sí, es muy bonita, muy brillante, muy coqueta, muy nostálgica, pero no deja de ser una zanahoria que te ponen delante de la cara para meterte a la doblada. ¿Por qué no pone más juegos? ¿Por qué no 20 juegos de la Nintendo NES? ¿Por qué no los clásicos de Game & Watch redactados? ¿Y sabéis por qué no? Pues porque no les hace falta. Simplemente les basta con unir esa necesidad trasnochada de recordar nuestra infancia con un deseo consumista para colarnos por 60 euros una máquina con un hardware mediocre y tres juegos de pena. La Game & Watch de Super Mario. Bienvenidos a la nostalgia. Y para aquellos que ya la han comprado, que por favor no se enfaden conmigo. Son unas víctimas del sistema como yo. En realidad este vídeo es un mensaje para todos aquellos que no la han comprado. Por favor, no la compréis. Fue un placer haber hecho otro vídeo para vosotros. Recordad que tenemos cuenta Facebook, Twitter, estamos en todas las redes sociales y también en Twitch haciendo unos directos de rechupete. ¡Un besito a todos! ¡Adiós! ¡Y chao, chao!